Música Del 2 al 5 de octubre del año 2018, se realizó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, específicamente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la segunda reunión presencial de los Coordinadores Nacionales de Nodos de la BioRed Iberoamérica. Además de evaluar los logros alcanzados, las dificultades encontradas y el establecimiento de nuevas actividades, se realizó la presentación de un taller ante los asistentes al VII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. La dinámica de la reunión alternó entre las más de 12 presentaciones de diversos trabajos individuales por parte de los miembros en el Congreso, y encuentros de nuestro Coordinador de forma individualizada y grupal sobre los diversos puntos de la Agenda, con el fin de alcanzar acuerdos para fortalecer y consolidar la BioRed, así como temáticas de interés para propiciar el trabajo mancomunado entre los nodos. En otro orden de ideas, se hizo entrega de los productos tangibles generados desde la reunión anterior, y que responden a los objetivos propuestos en el proyecto original, cuya consecución y conclusión reflejan el uso eficiente de los recursos financiados. En este importante encuentro, se alcanzaron valiosos acuerdos para lograr y superar los objetivos planteados, y sobre todo, dar continuidad a la BioRed Iberoamérica más allá del plazo de cuatro años del financiamiento. Podemos, igualmente, anunciar que el profesor Enrique Hipólito invitó a celebrar nuestra próxima reunión en Veracruz, México, sede de su prestigiosa universidad, ofrecimiento que fue agradecido por todos los presentes. Como en la ocasión anterior, haber hecho coincidir la reunión de la BioRed con el VII Congreso de Agroecología, permitió a la red darse a conocer más allá de sus países miembros, a través del taller BioRed Iberoamérica, realizado el viernes 5 de octubre en el Auditorio de la Facultad de Empresariales de la Universidad Católica de Guayaquil, y en el cual intervinieron todos los nodos presentes. El equipo de la BioRed Iberoamérica se ha consolidado gracias a este encuentro. La presencia de los coordinadores y demás miembros de los nodos asistentes potencia la consecución programada del plan de trabajo establecido para este año y el venidero, y además motiva el trabajo a lo interno de cada grupo en favor de la consecución de los objetivos comunes. Seguimos trabajando con una agenda clara de actividades articuladas y compromisos asumidos, cuyo seguimiento y evaluación serán continuos. Gracias. 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 Gracias.